Como Estados Unidos se durmió en sus laureles y no pensó que Chile jamás lo iba a sobrepasar económicamente y tecnológicamente, bueno, Chile igual. Chile se erigió como el país líder de Sudamérica, como el Israel de Sudamérica, a pesar que era mentira, las paltas y las uvas que ellos exportaban eran peruanas a gusto. Salían de Moquegua, simplemente le ponían hechos en Chile y las exportaban. Entonces ellos han mentido a su población de una u otra forma. Chile es un país que necesita supervivir, y eso lo dijo un señor que se llamaba Diego Portales. No sé si tú has escuchado hablar de él. Este señor fue vicepresidente chileno en su momento. Fue el que prácticamente inició la guerra del Pacífico, porque puso las cartas sobre la mesa con el tema del engaño que nosotros le habíamos hecho a Chile al aliarnos con Bolivia. Hoy Bolivia está en una... perdón, hoy Chile está en una situación desesperada. Diplomáticamente se está moviendo con Bolivia para poder frenar de alguna forma, porque sabe la situación de Bolivia, sabe la cantidad de inmigrantes que entran al Perú, y de una u otra forma frenar el tema de Corío, de alguna forma. Militarmente está haciendo maniobras permanentes con Estados Unidos, con Inglaterra, mostrando los dientes para ver la invasión china que está ocurriendo en el Perú. Me dejo entender. Y ahora con lo que se viene, APEC, Chancay, etcétera, eso a ellos los pone en una situación de gran preocupación. De gran preocupación, porque pierden el dominio que tenían anteriormente. Si bien es cierto, han tenido la probabilidad de tener un puerto que se llama San Antonio, no sé si tú lo has escuchado ahí, pero que está más o menos a la altura de Valparaíso. No, pero la ubicación de Chancay es precisa. Y Corío mucho más todavía. Con Corío terminamos de dar la estocada a Chile. Pero no porque querramos dársela, sino porque simplemente... Son los intereses de nuestro país, legítimos. Por supuesto, por supuesto. Pero esos intereses se tienen que defender. Exactamente. Y ahí aterrizo. Y ahí aterrizo en la importancia de estos aviones. ¿Y por qué la importancia de estos aviones? Porque el nivel estratégico que tienen estos aviones es para conseguir algo que se conoce como la superioridad aérea. La superioridad aérea consiste en dominar todo el espacio aéreo del teatro de la guerra. Es decir, si fuera con Chile, todo el teatro de la guerra, todo el territorio chileno y peruano. Porque si no se consigue la superioridad aérea, las tropas de tierra y de mar no pueden avanzar. Por eso es tan importante el nivel estratégico de esta compra. Que no es para atacar, como dicen algunos. No, no. El Perú no es un país agresor. Simplemente queremos ser disuasivos, defensivos. Porque, a ver, todos nos compramos un seguro contra el cáncer. ¿No? En diferentes... Sí, lo más probable es que la gran mayoría de personas que quieren ese seguro mueran de causas naturales o de otras razones y no de cáncer. Pero lo compras... Pero no lo vamos a dejar de tener. No lo vas a dejar de tener, porque sabes que si se da el cáncer, es tan cara esa enfermedad que no la vas a poder afrontar. Probablemente tengas que vender tu casa, tu carro, para poder afrontar esa enfermedad. ¿No? Y encima es un tema familiar que se... Se crece tremendamente. Entonces, es algo parecido. Nosotros tenemos que estar seguros en esta inversión. No es un gasto, es una inversión en defensa. Seguridad y desarrollo son dos conceptos paralelos que tiene toda la naturaleza de todo Estado, que se precie de ser Estado. ¿No es verdad? Porque tenemos que salvaguardar lo que es nuestro. Chile es un país que supervive. Ya lo dijo Portales en su momento. ¿No es cierto? Nosotros somos un país inmensamente rico. Y que encima tenemos... Estamos bendecidos porque tenemos una costa que tiene profundidades que nos permiten tener hasta dos megapuertos. Mira tú. Mira tú si no somos privilegiados. Yo quería referirme a un presidente brasilero, Jocelyn Kubitschek, que fue aquel muy millonario. Él fue el que fundó Brasilia como capital del Brasil. Él dijo lo siguiente. Brasil es un país condenado a la grandeza. Yo diría lo mismo de nuestro país. Nuestro país está condenado también a la grandeza. Pero lo que nos falta es conciencia cívica. Nos falta identidad. Y esa falta de identidad hace que tengamos este tipo de reacciones, que tú las ves a diario. Que se oponen a algo que probablemente no conozcan, lo ignoren. Ignorancia podría ser la palabra, sin ser peyorativo. Yo soy ignorante en medicina, no soy médico. Entonces, las personas que hablan y se oponen a esto, que son muchas veces personas cultas, pero que son ignorantes en el tema. Entonces, esa opinión sesga, ¿no? Yo veía ayer un reportaje que le hicieron justamente a un general de la Fuerza Aérea. La periodista era muy incisiva, demasiado incisiva. Y le mostraba, aquí tengo yo una encuesta. El 92% de peruanos se opone a la compra. Yo digo, ¿cómo es posible que podamos tener una encuesta para ver si la seguridad de la nación es buena o es mala? Yo le pregunto a los ciudadanos peruanos igualmente, tal como dirigían la encuesta, ¿no? Porque la dirigían de la siguiente forma. Amigo, ¿usted piensa que en la situación en la que nos encontramos es conveniente que tengamos a los aviones? Lógicamente le van a acudir que no. Es que lo que la gente no entiende es que los presupuestos se destinan para cada sector. Por supuesto. Y eso además dentro de cada sector tiene un financiamiento que no es disruptivo de otros sectores. No colisiones. Se diseña la asignación de recursos, o sea, para cada sector, salud, educación, defensa. Por supuesto. Tenemos que también proteger nuestros intereses. Naturalmente. Estamos invirtiendo y comprometiéndonos en grande con el mundo. Este APEC va a ser un punto de quiebre. Naturalmente. Y si no tenemos la potencia aérea disuasiva para proteger esas grandes inversiones que a todos los peruanos nos interesan... Naturalmente. No vamos a estar vulnerables ante un país con el que ya tenemos historial de agresiones y en quien no podemos confiar. Son nuestros socios, todo está muy bien, son nuestros hermanos hoy en día, pero como usted bien dice, General, hay que sentarse a la mesa con respaldo a negociar. Ya lo creo, Augusto, porque cuando suceden eventos como estos, indudablemente que las relaciones diplomáticas son las que comienzan a funcionar. Pero cuando se rompen las relaciones diplomáticas, el político voltea al militar y le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, pues, debiste comprar los aviones, pues, y yo te defiendo acá, porque somos, además, nuestras fuerzas aéreas, olvídate, somos los mejores. Así es. ¿No? Son los mejores pilotos del mundo. Ya, y tú los equipas bien. No tienen nada que hacer los chilenos acá. Efectivamente. Se van a tener que dar media vuelta nomás y vernos seguir creciendo. Efectivamente. Y ellos buscar su propio camino. Y ellos buscar su propio camino.